Falta de aire, náuseas, temblores, taquicardia, miedo a morir, aturdimiento y hasta pérdida de control. Estas son algunas de las consecuencias que sufren nuestros animales a causa del uso de la pirotecnia, sin contar que tienen una mayor sensibilidad en cuanto a la audición se refiere. Es por eso que Ruta de Amor Puerto Rico te exhorta a que sigas y continúes con nuestro lema de ser la voz de los que no tienen. Dílenos a la pirotecnia.